Cosas como tú Son para querernas Cosas como tú Son para adorarlas Porque tú y las cosas Que se te parecen Son para guardarlas en mitad Del alma Un rayo de luna Que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio Que nos da frescura Son cosas que tiene Su gracia galana Por eso son cosas De inmensa poesía Cosas que llevamos en mitad Del alma Yo llevo tus ojos Que son dos luceros La miel de tu linda Boca son rosada Tu boca, tu pelo Tus manos de gloria O alcalcomanía En mitad del alma Yo llevo tus ojos Que son dos luceros La miel de tu linda Boca son rosada Tu boca, tu pelo Tus manos de gloria O alcalcomanía En mitad del alma O alcalcomanía O alcalcomanía Gracias.